hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a su food hoy vamos a compartir una ensalada con la seta de cardo otra receta con este hongo delicioso la otra receta es diferente forma de cocción y es versión vegana si no lo has visto te dejo el link en la cajita de descripción rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes tenemos la seta de cardo que puede venir en diferentes tamaños tales como estas luego tenemos huevo cilantro jengibre para la salsa azúcar sal salsa de soya pimienta blanca semilla de sésamo y salsa de tomate tradicionalmente no se utiliza salsa de tomate sino polvo de ají picante si no eres amante del picante te recomiendo salsa de tomate me encanta el efecto que le da a la salsa de tomate el acidito que tiene para este tipo de receta está fuera de lo tradicional pero es delicioso aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes primero que todo vamos a pelar con un pelador de papa esta seta de cardo vamos a emplear la misma forma de corte pero con diferente forma de cocción y diferentes combinaciones lo vamos pelando así a lo largo si se corta a media no importa seguimos pelando a lo largo para así tener unas láminas bien aplanadas una vez listo vamos a batir los huevos colocamos huevo completo y lo batimos seguidamente encendemos el fuego en una olla vamos a colocar agua para calentar esta agua le vamos a agregar un poquito de sal ya lo que esté hirviendo vamos a colocar este hongo ya cortado lo vamos a dejar hirviendo por cinco minutos aproximadamente y una vez listo lo sacamos y lo colocamos directamente a agua fría para que así baje la temperatura al instante y a su vez pueda tener una con textura muy elástica y muy hidratada luego lo exprimimos sacamos todo el líquido posible y lo dejamos en un bol lo dejamos reposando a un lado mientras vamos a preparar la salsa para la ensalada vamos a cortar el jengibre el jengibre pelado lo vamos a cortar primero en láminas luego a la juliana bien finita y por último en cuadritos pequeñitos cortamos el cilantro de esta forma y lo vamos a colocar junto con el jengibre por otro lado calentamos un poco el aceite antes que empiece a echar humo entonces lo vamos a agregar encima del cilantro con el jengibre vamos a oír un sonido así como si estuviese enfriendo eso hace que pueda expulsar y estimular toda el aroma que tiene y colocamos el resto de los condimentos el azúcar la sal pimienta blanca semilla de sésamo salsa de soya y por último salsa de tomate lo vamos a revolver suavemente para que todos los ingredientes estén bien uniforme y aprovechando el calor del aceite para que el azúcar que es lo más difícil de arretir logre diluirse dentro de la salsa una vez listo lo dejamos reposando en un sartén anti-adherente con una gotita de aceite bien dispersada vamos a preparar una lámina de huevo el huevo bien batido entonces lo vamos a dispersar a lo largo y ancho del sartén lo hacemos a fuego bajito para que el huevo esté bien cocido y se pueda voltear fácilmente una vez que esté listo no necesitamos que esté tostadito sino que esté bien tiernito pero ya cocido lo apagamos y lo colocamos en la tabla lo doblamos de esta forma en tres partes y empezamos a cortarlos lo vamos a cortar simulando un poco el ancho del hongo o también puede ser un poco más fino ya que en este caso tendrá su grosor y es un poco diferente lo agregamos en el mismo bol donde está el hongo y agregamos la salsa solamente tenemos que revolverlo para que esté bien uniforme y está lista nuestra ensalada de zeta de caldo es muy fácil de preparar y es una ensalada estilo chino la textura de este hongo es muy elástica y muy suave junto con el sabor y el aroma del huevo es una ensalada muy muy apetitoso esta salsa es una base para preparar diferentes tipos de ensalada estilo chino se los recomiendo 100% y bien esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao